A ver, Agustín Laje, por ahí quizá algunos de ustedes lo conocen y algunos no, en todo caso para los que no lo conocen lo presento con algo de extensión. Si yo tuviera que definirlo de alguna manera diría primero que es un intelectual, es un hombre que ha escrito muchos libros, es un hombre joven, digamos debe tener alrededor de 30 cortos. Y es un intelectual, si tuviera que ubicarlo en otra época de mi vida, hubiera dicho que es un intelectual facho. Como ahora a mí me parece que las categorías impiden pensar, diría que por lo menos desde el lugar que yo no miro es un intelectual de extrema derecha. Ha escrito muchos libros, yo he leído algunos de esos libros y he visto algunas de sus conferencias a lo largo de su historia. Su breve historia para quien tiene 60 años, pero larga para cuando uno ve todo lo que ha producido. Ha escrito en toda una primera etapa libros que intentan dar una imagen distinta de lo que ocurrió en la década del 70 respecto de la que surge, que es de los juicios de los jueces comandantes, del informe de la CONADEP, etcétera. Donde básicamente dice acá hay una parte que no se cuenta, que es las víctimas de la guerrilla y ha hecho una serie de libros en ese sentido. Luego ha girado intelectualmente hacia una mirada más amplia, donde básicamente plantea algo que Millet viene planteando mucho, que es que la derecha tiene que dar una batalla cultural para ganarle a la izquierda primero la batalla cultural y después la batalla política. Lo ha dicho eso y en ese planteo ha incorporado como armas de la batalla cultural que él atribuye a la izquierda haber ganado, el feminismo, el cambio climático, las políticas de género, de identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchas otras cosas, el aborto, por supuesto, entre muchas otras cosas. Es un hombre importante en este momento, es importante porque es un hombre, no tanto en la Argentina, pero en muchos lugares de Latinoamérica muy popular, pero bueno, hizo un acto para presentar su último libro en la Feria del Libro del año pasado y fue una multitud en la sala más importante. Y en ese acto estuvo Millet, y Millet lo presentó como una de las mentes más brillantes de la Argentina, que él ha conocido, o una de las mentes más brillantes de la Argentina. O sea, es un hombre que tiene influencia o tiene diálogo, ha tenido siempre diálogo con Millet, a punto tal que el último acto de campaña que hizo Millet lo hizo en Córdoba, y en ese acto se abraza con Laje. Y cuando vos lo escuchás a Millet hablar de la batalla cultural, de Gramsci, etcétera, quienes hemos leído a Laje o los hemos escuchado en algunas conferencias, te suena que, ¿de dónde saca eso? Es decir, no es que lo saque de Laje, sino en ese intercambio hay una coincidencia casi absoluta. Agustín Laje está en línea, nosotros hablamos un par de veces previo de esta nota, y él me dijo, mirá, yo estoy dispuesto a hablar con vos si esto no es una falta de respeto, si esto no es un griterío total, sino un intercambio de ideas, cosa que yo le dije, mirá, es el estilo nuestro. Nosotros escuchamos, discutimos, intercambiamos, y en general los tonos no suben, alguna vez suben, pero no es lo habitual. Así que lo saludamos, Agustín, buen día, Ernesto Tenemont te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Y por semejante introducción, claro. ¿Fue bastante precisa o no? Sí, 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 así es. ¿Este, inclusive lo del intelectual Facho? Bueno, Facho hoy es un significante tan vacío que es imposible, digamos, entender qué significa, ¿no? Entonces, yo iría más bien por la categoría nueva derecha, más que extrema derecha, porque la extrema derecha todavía tiene un tufillo nacional socialista en el imaginario colectivo, y yo estoy demasiado lejos de esas posturas. A ver, te lo digo de otra manera, para mí la derecha habitual, qué sé yo, si uno mira Brasil, centro izquierda es Lula, centro derecha es Cardoso, extrema derecha es Bolsonaro. Si uno mira la política norteamericana, bueno, extrema derecha es Trump, porque es algo, o la política chilena, cast, un tipo de derecha era Pinera, de extrema derecha es cast. Y así te podría recorrer el mundo, y cuando yo te escucho hablar, te escucho a vos y a mi ley también, te escucho más identificado con estos sectores que yo defino como extrema derecha, que con la derecha tradicional. Ahora, fíjate, Ernesto, qué interesante, que parece que el abanico político ideológico se ha quedado sin un polo de derecha pura. Es decir, desde la centro derecha pasamos a la extrema derecha. No hay derecha, porque si pasamos de Cardoso, que está en la centro derecha, según vos mismo lo has dicho, a Bolsonaro, que está en la extrema derecha, eso significa que no hay derecha. O, por ejemplo, si pasamos de Macri, centro derecha en Argentina, a mi ley, que sería extrema derecha, pues entonces es que no hay derecha. Y es una cosa muy interesante porque el abanico ideológico ya no registra derecha, pero tampoco registra extrema izquierda. Fíjate que la prensa prácticamente nunca se refiere a militantes de izquierda dura como extrema izquierda. En el mejor de los casos dicen que son militantes de izquierda o incluso trosquistas, ¿no? El trosco vendría a ser algo así como el facho en la derecha, ¿no? Pero no quedó ni extrema izquierda en el imaginario popular ni derecha. Pero en tu terminología la palabra zurdo, que supongo que, no sé si ahora, pero en algún momento la hubieras aplicado alguien como yo, aparece permanentemente. No es extrema, pero es una manera muy despectiva de definir a alguien que piensa distinto. Es como el facho. Es, digamos así, el espejo del facho. Es una indeterminación propia del combate discursivo, digamos así, de la simplificación política. Y eso se puede aplicar en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo no aplicaría en la academia la palabra zurdo. Ahora, en un posteo de Twitter, por ejemplo, donde las reglas discursivas son otras, bueno, las licencias son mayores, claro. Agustín, cuando Milley habla de aparato gramsciano, instrumento gramsciano, dice, mi problema no es la aliexpósito. La uso como ejemplo para mostrar cómo la izquierda ha tomado el control de la cultura y cómo tenemos que dar una batalla cultural para desplazarla de ese lugar. Explícalo vos, como yo te escuché varias veces, qué es desde el lugar de un hombre de, entre comillas, la nueva derecha, la idea de batalla cultural. Bueno, lo primero que hay que entender es que la batalla cultural es la estrategia de los derrotados, ¿bien? La batalla cultural, de hecho, si se le puede atribuir algo de esto a Gramsci, que yo creo que sí, es sintomático que lo haya pensado desde las cárceles de Mussolini. O sea, el primer gran dato es que da batalla cultural aquel que durante mucho tiempo no tiene acceso ni a expectativas de acceder a esferas de poder estatal. Con lo cual empieza a comprender que en la sociedad hay estructuras invisibles de poder, no el poder visible que es el poder político del Estado, sino estructuras que están diseminadas culturalmente, que están refrenando la posibilidad de que determinadas ideas accedan al poder. Por eso Gramsci, que tenía muchísimas expectativas de que la fórmula leninista hiciera pie en Occidente y que generara efectos políticos similares a los de los rusos, después se va a dar contra la pared porque termina llegando Mussolini al poder y no los comunistas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que plantea Gramsci? Gramsci dice, miren, el Estado es hegemonía acorazada con coerción. ¿Qué significa esto? Coerción es el uso de la fuerza física. Cuando Milley dice el Estado es el monopolio del uso de la fuerza, tiene razón, pero no es solamente eso. El Estado también depende de todo un sistema productor de consensos culturales del cual depende para no ser simplemente el uso bruto de la fuerza física. ¿Dónde se produce la cultura? Bueno, Gramsci ya lo empieza a ver desde las cárceles de Mussolini. Dice, se produce desde las escuelas, desde las universidades, desde la prensa. Y aquí hay un agente que es fundamental, que son los intelectuales para Gramsci. Los intelectuales son creadores de marcos interpretativos del mundo. Para actuar en el mundo necesitamos interpretar lo que pasa en el mundo. Ahora bien, ¿cómo las personas adquieren marcos interpretativos? ¿Porque leen directamente a los intelectuales? ¿Porque hemos todos leído a Marx, a Gramsci, a Althusser? No, 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 no. Lo adquirimos por vía del sentido común que se produce en otras instancias del aparataje cultural. Por ejemplo, los periodistas, los profesores del colegio, los medios de comunicación, el cine, la música, el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no la quiero hacer muy larga, pero esto revela, ¿qué cosa? Que la cultura es poder. La cultura no solamente es un espacio de ocio, entretenimiento, cultivo del espíritu como pensaban los ilustrados, sino que la cultura en la medida en que marca y fija los marcos interpretativos de la acción humana, es también una forma de guiar la vida de los individuos. Entonces, cuando Milley dice, yo me peleo con el mundo de la cultura, es porque ese mundo, de alguna forma, reproduce una serie de significaciones con las cuales interpretamos la vida que está en la lectura de Milley refrenando un proyecto político-económico que es el que ha ganado en las urnas, pero que la cultura siempre implica procesos muchísimo más lentos que ir a dejar una papeleta en una urna, ¿no? Así que la batalla cultural pasa por ahí. Déjame poner un poquito en cuestión esto, porque tal vez todo esto sea una teoría conspirativa un poco disparatada, y te voy a decir algunos elementos que a mí me parecen que abonan lo que yo miro de esto. Lo primero, las sociedades avanzan, y avanzan de manera bastante anárquica, caótica, impredecible, sobre todo las sociedades democráticas, que no son sometidas por un poder estatal o religioso que coerciona o que frena ese tipo de cosas. Y entonces, de repente, aparece un movimiento como el movimiento pop, por ejemplo. Entonces aparece desde Madonna en Estados Unidos, o Taylor Swift, o el movimiento rapero, o el movimiento... Y son movimientos que de repente te transmiten, qué sé yo, cierto nivel de liberalismo sexual, de transgresión, etc. Yo cuando escuchaba una de tus conferencias, vos decías, todo esto tiene que ver con algo que imaginó la escuela de Frankfurt, que como no podía ser el socialismo por vía de ofrecer más bienestar, lo ofrecía por medio del desenfreno sexual. Y yo decía, a ver, Madonna con eso no tiene nada que ver. Ni Madonna, ni mi vida, ni la vida de mis hijos, ni la vida de nadie, ni la vida de una mujer trans, ni la vida de una mujer feminista. Es simplemente que las sociedades van evolucionando, en un momento se atienen a ciertas normas, en otros a otros, cada persona va haciendo una evolución, y en las sociedades democráticas a veces se vuelven más conservadores, a veces más liberales, etc. Y vos lo adjudicas, o lo adjudican todos, a una idea de un grupo de gente de izquierda que de esa manera pretenden que el socialismo se encarame en el poder. Yo creo que hay una construcción ahí medio como fantasiosa respecto de cómo funcionan las cosas en una sociedad. Mira, efectivamente sería un absurdo pensar que esto tiene un único factor causal. Es decir, pensar que porque la gente de la escuela de Frankfurt, o por quien yo te mencioné recién, Gramsci, determinaron la importancia de la variable cultural para la política, pues entonces la cultura ha quedado totalmente sometida a esos grupos, sería un absurdo y no tendría ni siquiera sentido que estuviésemos hablando de esto, porque ya hubiesen ganado para siempre. Lo que yo te diría es que evidentemente en una sociedad democrática hay una indeterminación cultural, o sea, hay posibilidades de guiar en uno u otro sentido la cultura, pero no por eso no hay relaciones de poder en el campo cultural. Ahora, perdóneme, Laje. A ver, el campo... ¿Cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. Hola, Gustavo. Hola, mucho gusto. Usted habla, bueno, digamos, sobre todo la idea de Gramsci, que es una idea de otra época. Si usted lo trae hoy acá, al día de hoy, en donde la información está absolutamente fragmentada, y donde esa batalla cultural parece estar mucho más presente en lo que son las redes sociales que en los medios tradicionales. ¿En esa pelea vale todo? Vale mentir, vale crear fake news, vale crear una orientación de sentido para ganar la batalla cultural, aun cuando la verdad quede de lado? Bueno, a ver, vamos por partes. Gramsci hoy tendría mucho más relevancia de lo que la tuvo en su momento, y creo que si él viera el estado de la cultura actual con las posibilidades virtualmente infinitas de intervenir en las discusiones culturales, diría, no me equivoqué. Es decir, por más que el autor efectivamente sea viejo, tenga ya prácticamente un siglo, no por eso hay que quitarle el mérito de haber visto que la cultura era importante. Hasta tal punto es importante la cultura, y ya voy al punto, ya vi al punto, pero fíjense las campañas electorales, por ejemplo, de Estados Unidos. Miren la campaña de Joe Biden de hace ya casi cuatro años, era el elenco de Hollywood y el mundo del pop subido a los escenarios políticos por doquier. Es decir, hasta tal punto son importantes... No, no, yo eso no se lo discuto, yo eso no se lo estaba discutiendo. Pero tal vez... No, 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 lo sé, sé que no, pero lo comento por lo que antes había dicho Ernesto. Es decir, evidentemente esto no se reduce simplemente a que alguien haya dicho, che, la cultura importa, sino es que realmente la cultura importa. Y realmente importa y los políticos en campaña lo saben. Ahora bien, lo que usted dice sobre las fake news, las fake news son, digamos así, el estiércol de las redes sociales. Pero no por ello vamos a creer que las fake news han nacido con las redes sociales. Las fake news han nacido con los medios masivos de comunicación en general. Lo que pasa es que antes de las redes sociales, aquellos que monopolizaban las fake news pasaban por la universidad, se formaban como periodistas, salían con un título, se los contrataba allá afuera por el Estado o por una empresa, y se ponían a producir información dentro de la cual había información verdadera y había información falsa. ¿Usted cree que es equiparable lo que sucede en las redes sociales a lo que sucedía, no sé, en los medios gráficos tradicionales o en los medios audiovisuales tradicionales en su momento? Mire, yo creo que es más democrático lo que pasa en las redes sociales. Sin justificar la mentira, que evidentemente es un gran problema, un problema tan grande que ha dado lugar a un nuevo nombre para esta era, se le llama la era de la post-verdad. ¿Por qué? Porque nadie puede estar seguro de si algo es verdad o no por la cantidad de fake news que hay. Pero sin embargo, no podemos quitar que el, digamos así, las fake news son el precio de la democratización de la comunicación social. ¿Bien? Es un precio alto, ¿no? Es un precio alto, ¿no? Le soy sincero, es un precio alto. Porque a veces cuando uno habla de los temas... Como toda democratización... Le soy sincero, cuando uno habla de los temas que uno trabaja y conoce perfectamente, y habla con amigos o con conocidos, que se alimentan no por lo que uno investiga y publica, si no por las redes sociales, los mira como diciendo, ¿dónde leíste eso? Si no tiene nada que ver con lo que pasó. Entonces, me parece que es un precio absolutamente alto que se está pagando. Pero bueno, puede ser una interpretación. Sí, sí, pero sí. No, 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 no. Es cierto. Es un precio alto, pero es un precio que se puede morigerar. Y no precisamente con censura en las redes sociales, sino con educación cívica. Acá lo que realmente falta, a mi juicio, para poder abordar bien este problema de la fake news, esa es buena educación en los colegios. Y fíjense que otra vez remitimos a otro de los aparatos culturales. Entonces, sí, y es inevitable. Dice, bueno, acá hay... Al presidente o a quien sea, quien usa fake news está cometiendo un hecho que es inmoral. También los periodistas, cuando en un medio tradicional los usan, también es inmoral. Y uno tiene siempre la decisión de qué usa, qué no. En este caso, uno tiene un presidente que dos por tres usa fake news. Pero espera, Jairo, te quería preguntar algo. ¿Qué tal? Buen día Jairo Estacha, lo saluda. ¿Cómo le va? Le pregunto, la nueva derecha o este espacio que usted representa, ¿tiene de por sí que ser agresiva barra violenta? Le pregunto, desde lo discursivo, a mí me viene hace poco un vivo suyo donde ante un hecho de intervención de la policía se conoció cuando usted dice cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo, cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. ¿La nueva derecha tiene que tener ese componente? Bueno, a ver, cuando lo ha tenido ha suscitado ciertos éxitos en representar sentimientos que no son representados de otra manera en otros espacios. Ahora bien, ese fragmento que usted cita, que fue recortado de un vivo, había todo un contexto donde evidentemente sacaron esa parte cuando lo recortaron, pero lo que yo me estaba refiriendo era aquellos que estaban delinquiendo y yo había mostrado videos de gente delinquiendo en esa manifestación y los balazos fueron explícitamente llamados como balazos de goma, claro que sacaron también esa parte, y lo del gas pimienta. O sea, sí, armas que no son letales, que no son mortíferas, armas que cualquier policía en cualquier país civilizado utilizaría contra personas que están... a los links de esos videos, y al ponerlo, por ejemplo, se ve la rodilla de un policía donde le están lloviendo directamente piedras, están lloviendo piedras, están reventando la rodilla. Entonces, frente a esa imagen, en concreto, que era la que estaba viendo en ese momento, digo, cada balazo bien puesto es un momento de regocijo, etc. Ahora, después de eso yo puedo hacer una autocrítica, decir, che, sí, se me fue la mano, fue un impulso, fue impulsivo, fue impulsivo. Y sí, creo que lo fue, creo que lo fue, digamos, producto de las emociones negativas de ese momento de estar viendo una serie de videos que encima no había visto antes de lo que había pasado a modo de violencia del otro lado. Porque, cuidado, también es una forma de fake news omitir información. Es decir, cuando se omite información, por ejemplo, determinados videos donde se ve que el otro lado no eran palomitas de la paz, y lo único que se quiere mostrar es a la policía, como si fuese una policía del 24 de marzo del 76, dispuesta a salir a desaparecer personas, bueno, también esa es una forma de fake news. Y ciertamente eso se hizo. De hecho, militantes kirchneristas salieron a decir en redes sociales que había una chica desaparecida. Desaparecida, que en verdad le habían robado el celular. No sé si lo vieron. Y se hicieron ecos por todos lados. ¿Vos estás de acuerdo con la versión de la década de 70 que da Milley en el último debate, cuando dice hubo una agresión marxista, que el Estado respondió como tenía que responder, y en el caso de que hubo algunos excesos, que deben ser castigados? Eso dijo Milley. ¿Vos básicamente estás de acuerdo con eso? A ver, yo tengo una lectura de los años 70, yo creo que más integral que la que se ha hecho carne desde Néstor Kirchner en adelante, y probablemente desde Alfonsín en adelante, que no es la teoría de los dos demonios, sino que yo en todo caso la llamaría la teoría de las responsabilidades múltiples. Acá, por ejemplo, no hay que olvidarse que quien dispone la metodología para combatir esa agresión que Milley referencia como agresión marxista, y que de hecho fue coordinada desde Cuba, o sea que muy lejos no está, fue coordinada a partir del año 66 desde Cuba, quien dispone la forma, insisto, de reprimir a esa guerrilla, es el gobierno peronista anterior al 24 de marzo del 76. Los decretos de aniquilamiento de febrero del 75 fueron de un gobierno constitucional peronista, democrático, que se extendieron a la totalidad del territorio de la República en octubre de ese mismo año, firmado por todo el equipo de la señora Estela Martínez de Perón. Entonces, ¿dónde está esa responsabilidad, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿dónde están todos los radicales que integraron intendencias, que fueron intendentes, cerca del 90% de las intendencias del país durante el gobierno militar, recayeron sobre la Unión Cívica Radical? ¿Dónde están los periodistas de la tarde? ¿Dónde están los periodistas de la opinión que fogoneaban el golpe? ¿Dónde, por ejemplo, Jacobo Timerman? O sea, digamos, ¿dónde está la responsabilidad histórica? No, ahora todo se ha reducido a una responsabilidad historietística, unilateral. Esperá que Jairo tenga que hacer otra pregunta. Sí, Laje. ¿Cuál sería el espacio que en una sociedad que usted imagina debería tener la izquierda? Debate, ideas, libertad, es decir, de ninguna forma apostaría o promovería por una sociedad que no tenga izquierda, porque no tendría democracia en ese sentido. ¿Y qué sería una sociedad de derecha? Cuando vos pensás la sociedad que vos imaginás, ¿cómo cuál sería? Porque yo, por ejemplo, ayer veía que miré y decía que los que están lidiando como corresponde al mundo son Bukele, Bolsonaro y Trump. En términos conceptuales, ¿cuál es la sociedad que vos querés? Una sociedad económicamente próspera con libertades individuales en todos los terrenos, es decir, libertades de culto, libertad de expresión, libertad económica, libertades políticas, libertades de opinión. Bueno, eso es, digamos, uno puede pensar que en términos económicos eso no ocurre por ineficiencia, por ideologismo, por lo que fuere, pero todo lo que vos decís es lo que es la Argentina, es una sociedad libre, libertad de culto, libertad de opinión, libertad de movimiento, no hay presos políticos, no hay exiliados, no hay asesinados por cuestiones políticas, es decir... A ver, te pongo un caso, te pongo un caso. Hasta hace poco, y creo que sigue existiendo, hablábamos de INADI. Bueno, yo fui llamado por INADI, por Twitch. O sea, yo tuve que gastar de mi tiempo, de mis recursos... Está bien, pero es menor, Agustín, está bien, pero es menor eso. Es decir, en términos de lo que vos decís, de restricción a la libertad, está bien, puede haber estado mal, pero que te llame INADI, este, qué sé yo, a ver, es como cuando Cristina dice esto no es democracia porque tengo causas judiciales, que en todo caso ella puede decir, me allanaron muchas veces. Bueno, pasan esas cosas. Bueno, sí, pero... Pero, ok, pero que te llamen por Twitch. Bueno... O sea, digamos, una cosa es que te allanen porque sos una corrupta, otra cosa es que porque pusiste... No, no, pero bueno, hubo gente detenida en la época de Macri, en la época de Alberto Fernández por distintos tweets, y creo que ahora también por algún tweet que amenazaste sobre la familia de Milley. O sea, pasan esas cosas. Sí, pero yo nunca amenacé a nadie. Pero eso está bien, pero eso no define, a ver, vos entras y salís del país, no sos detenido, publicá los libros que querés, hablás por los medios, hablás por las redes sociales, sos una persona libre. Vos podrás argumentar de que en base a algo que te molestó, y por ahí tenés razón, no lo sos, pero lo que uno ve es alguien que puede expresarse hace muchos años con absoluta libertad, a veces con más repercusión, a veces con menos, con menos suerte, menos suerte. Vas a la feria del libro y llenas un lugar y no te pasa nada, sino, no... Puedo entender que algunas ideas de un lado o de otro generan fricción, generan debates enardecidos. Yo lo he vivido también en mi vida, pero no me parece que eso muestre que es un país sin libertad. No, 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 bueno, yo no lo pondría de esa forma porque no diría que vivimos en una dictadura, digamos, eso nunca, nunca lo he dicho. Lo que yo digo es libertades plenas. Por ejemplo, vos me decís los tuits por los que fueron perseguidos ciertos ciudadanos. Claro, eran tuits que llamaban a cometer delitos, evidentemente que tenés que perseguir a ese tipo de gente. Ahora, a mí se me persiguió judicialmente, bueno, administrativamente, por un tuit que decía no es mi problema, mirá, te lo cito de memoria y todo, no es mi problema si Carlos se autopercibe como Carla. Mi problema es cuando se me obliga a ser partícipe de esa ficción. Y ahí tenés otro caso. ¿Por qué yo no puedo argumentar, digamos, sin el miedo de ser perseguido, en este caso por una institución como INADI, o como cualquier otra, incluso, por ejemplo, en el campo universitario? Si vos decís algo así, algo así como que la autopercepción no determina la realidad identitaria de una persona, sino que la identidad es un complejo mucho más, digamos, multicausal, bueno, ya tenés un enorme problema. Lo que no hay es necesariamente una persecución estatizada de la libertad de expresión, pero sí hay una persecución cultural de la libertad de expresión. Y te pongo otro ejemplo, que vos me decías, en redes sociales, vos podés hablar tranquilamente. Mentira. Yo tengo causas judiciales con Facebook. A ver, mis cuentas de redes sociales han sido bajadas todas, muchísimas veces. Entonces, Facebook, por ejemplo, cinco, seis, siete veces. Instagram, cuatro veces. Twitter, estuve durante dos años sin poder hacer un solo tweet. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque publiqué ese tipo de opiniones como la que te acabo de decir. No una amenaza de muerte a nadie, no un llamamiento a ir a incendiarle la casa a un ciudadano, sino simplemente, oigan, yo no me creo que alguien que se autopercibe de otro sexo se convierte hipsofacto en otro sexo. Eso ya es motivo para que uno quede desterrado culturalmente, y no solamente de redes sociales, del mundo académico. Si dabas clases, olvídate, perdés tu trabajo. Entonces, no necesariamente hay una persecución estatal de ese tipo de cosas, que la hay, pero no necesariamente, sino que en el propio medio cultural se ha instaurado una lógica de la corrección política, que es totalmente coercitiva, totalmente coercitiva. ¿Por qué? A ver, ¿por qué uno se puede mofar, por ejemplo, del credo católico? Y ciertamente uno se puede mofar incluso desde el arte, se lo ha hecho muchísimas veces, y yo no lo prohibiría, aclaro, jamás prohibiría que se clausure una obra de arte porque alguien le ofende, pero sí se puede, por ejemplo, cancelar determinadas presentaciones en universidades, o en una feria del libro, o en una exposición en un espacio privado. ¿Qué me ha pasado? A ver, yo he tenido amenazas de bombas en Mendoza, en medio de una conferencia ha ingresado 10 policías con perros, porque supuestamente había bombas colocadas. Entonces, claro, es que del otro lado hay muchas veces la caricatura de que la izquierda es democrática, es amable. No, si la izquierda te puede reventar un acto, como me los reventaron, dicho sea de paso, en la feria del libro donde fueron en el año 2018 a golpearse a las personas, fueron a atacar físicamente a las personas con consoladores, con penes de goma, o sea, esto es una locura. Agustín, déjame decirte algo. Yo te escucho lo que vos decís, y la verdad que muchas de las cosas que vos decís que te pasaron o que pasan, no me gustan, porque realmente soy un liberal y creo que cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Y no, de ninguna manera, desmerezco que lo que a vos te pueda haber pasado por defender tus ideas sea desagradable. Lo que sí creo es que en una sociedad muy apasionada como la argentina, quienes defendemos ideas somos sometidos a procesos desagradables. Defendemos ideas, ideas... Creo que cuanto más sincero sos en la forma que defendés, de repente tenés momentos que son de campañas en contra tuya que son muy desagradables, etcétera. Vos podés decir esto y yo te puedo contar una lista de anécdotas enormes que me pasaron a mí, y vos dirías, pero ¿cómo? Si sos zurdo, ¿cómo te pasó esto? Bueno, también pasa, y ni qué hablar si uno cuenta niveles de sufrimiento en la historia argentina, gente que fue exiliada, torturada, le robaron los hijos, los asesinaron, etcétera. A mí cuando yo digo, cuando escucho a alguien que dice son excesos, digo, che, 130 chicos ya recuperados demuestran 130 excesos o en una política. Entonces hay muchas cosas para decir de cómo en democracia, claramente en una sociedad hay consensos que no siempre son correctos, y hay veces que quienes son los voceros de los consensos se ponen intolerantes, y eso a mí me parece espantoso, me parece que los discursos tienen que convivir, tienen que... nada, y en todo caso, quien tenga razón convencerá a uno, quien tenga sus valores escuchará a uno y a otro, y yo creo eso. Pero de cualquier manera, digo, pongo lo tuyo dentro de un contexto, o lo tuyo, que no desmerezco, insisto, dentro de un contexto más general de cómo se da el debate de las ideas. Pero igual te quiero dar, quiero bajar a tierra todo esto que vos decís. Cuando un presidente, porque alguien dice que le parece peligroso y preocupante que gane las elecciones, empieza a decirle chorra, vivís del Estado, con un dolor de estar enorme porque los festivales a los que pertenecían al Ali Expósito participaba también la mujer, la pareja del presidente actualmente, donde además ella solamente dijo eso, se quedó cinco veces callado y empieza el Ali Depósito, y una vez, y otra vez, y diez veces, y cien veces, y mil veces contra esa persona. ¿Le está restringiendo la libertad? ¿O es parte de la red del juego que vos sí tolerás para otros, pero no para vos? No, yo sí la tolero para mí en la medida en que ninguno de los ejemplos que te he dado implica la plétora de agresiones e incluso amenazas de muerte del otro lado. Los ejemplos que yo te di tenían que ver con INADI, con las corporaciones de las redes sociales, con el espacio que uno contrata como una... Ok, ok, ok. No, 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 no. A ver, eso está en el marco de la libertad de expresión. Ah, mira. Sí, sí. Eso está en el marco de la libertad de expresión en la medida en que incluso quien retoma el asunto, porque el asunto aparece después de las PASO. El mismo día de las PASO, acá aparece una opinión política del Ali. Qué triste, qué peligroso. Exactamente. Ahora, el asunto se renueva en el marco del Cosquín Rock. No es que Milley desde agosto hasta febrero estuvo ensañado lanzando tweets contra Lali esperando que Lali reaccionara. Es que Milley no había reaccionado anteriormente a Lali. De hecho, la única reacción fue la falta de reacción. Me permitís... Espera, 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 no es así. Sí. Categóricamente no es así, porque evidentemente no lo revisaste, pero Lali dice eso, empieza una ofensiva muy grande en las redes sociales. Milley evita el tema diciendo, yo escucho a Rolistón, no sé quién es, pero Victoria Villarroel le dice chorra. Inmediatamente las redes sociales la agreden, ella no... simplemente dice, bueno, es lo que yo pienso, sería más cómodo no decirlo, pero creo que es un antiderecho y me da pena, pero igual no soy candidata a nada, no se preocupe. Eso es en agosto. Termina, y en enero, cuando Milley tiene el problema con Ricardo Quintela por tema de fondos, le dice, si él contrata a Lali Espósito en lugar de pagar a la policía, el problema es de él. Y él reintroduce ya como presidente el tema. Y una vez que reintroduce el tema, empieza una ofensiva en las redes sociales donde se le pone el pseudónimo de Lali Depósito, y Milley retuitea un montón de fake news sobre ella. En aquel momento, ella hacía cinco meses que no había hablado. Ante esa ofensiva, la primera vez que aparece público, ella finalmente tiene una reacción, ¿y para qué? En lugar de convivir con una opinión distinta, el presidente le tira todo el aparataje que tiene, muy evidente en las redes sociales, a una persona. Pero primero es ella, después es María Becerra, después es Alejandro Boreste, después es Ricardo López Murphy, después es, es decir, todo el tiempo a repetición, un dedo que marca traidores. A mí me parece que si vos peleás por una libertad, por una sociedad libre, eso no lo deberías tolerar. No, 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 no. Lo que no se puede tolerar es que como producto de un, de un dedo que señala a alguien, a esa persona se le prohíba subirse a un escenario, vender sus discos, vender su música, hacer un video, la vida de su familia, a ver, yo te doy un ejemplo. No, bueno, bueno, bueno. A ver, es que la vida de la familia de cualquiera que está en estos temas se altera. La vida de cualquiera se altera. A ver, yo te doy un ejemplo. En la época en que estaba Cristina, había todo un aparataje mediático para señalar disidentes. Yo era uno de ellos. Salir a la calle con nenes era todo un desafío, porque te puteaban, te insultaban, todo eso. O sea, no venía la policía a mi casa, no me mandaba a la AFIP, pero generaba esa sensación. Lali debe tener la misma sensación. Y hay un presidente marcándola. A mí me llama la atención que si vos luchas por la libertad, no aplique, ¿entendés? Es como cuando si Cristina te señalara a vos, ¿entendés? Y vos dirías, che, ¿qué es esto? Está mal. Pero con... Sí, está, ok. Pero es una reflexión moral. O sea, está mal. Sí, podemos decir, está mal. Para otro podrá estar bien, para un kirchnerista estará bien, para otro que no kirchnerista no, o habrá un poco y un poco. Pero decir que el señalamiento, que el solo señalamiento de alguien que dice el alidepósito es coartar la libertad del alidepósito, mirá, no se condice con lo que... No se condice con lo que entiende, por ejemplo, la escuela austríaca por libertad. Agustín, por ejemplo. ¿Y no te hace ruido, desde tu experiencia, por lo que relatabas unos segundos antes, que los únicos eliariamientos en esta, comillas, batalla cultural, sean justo sobre aquellos que mostraron una opinión distinta del presidente? Porque si la batalla cultural sea, fíjate cómo el Estado usa a los artistas, tal vez podría usar no sólo como respuesta al que dijo, sin nombrarlo al presidente, qué peligroso, qué triste, sino da la impresión de que sí quiere coartar su libertad. Porque le está diciendo, él es el que me molesta en mi batalla cultural, porque opinó desde su persona de manera crítica. ¿No notás esa diferencia? Bueno, con lo que yo insistiría es que eso no implica coartar la libertad individual. Insisto, coartar la libertad individual implica un hecho de fuerza, no simplemente opinar. Opinar no es coartar la libertad de nadie. Uno puede, digamos, uno puede argumentar, che, sí, se le fue la mano con la opinión, che, hay asimetría, sí, como se ha dicho, hay asimetría. Uno puede opinar, está mal que gaste su tiempo en esto. Otro podrá decir, está tuerto porque no ve que hay otros que hacen lo mismo, pero como no lo critican, no dice nada. Efectivamente. Pero llevarlo eso a la idea de que así se coarta la libertad, yo te diría que no. Se coarta la libertad cuando tenés un hecho de fuerza, cuando hay una restricción real. No cuando alguien dice algo en tu contra. A ver, en contra mí, o sea, he dicho mil millones de cosas, y recién cuando se me preguntó cómo te coartan la libertad, o sea, yo jamás te dije, mira, me coartan la libertad porque me han dicho esto, lo otro y aquello. Te pongo un ejemplo. A ver, no se han metido conmigo solamente, se han metido con mi familia. Han dejado amenazas de muerte en mi casa, en el auto de mi madre. Y no te lo di como ejemplo, a pesar que ese es un buen ejemplo. Entonces, que se diga lo de mi ley y la ley, yo te diría, hay un montón de críticas que son legítimas. Ahora, el término libertad, coartan la libertad, porque en Twitter o en una entrevista dice Lali Depósito... Y a mí me hizo pensar cuando le dijo el presidente a Cristina Pérez, Lali lo hubiera pensado. Si ella se siente atacada, lo hubiera pensado. O sea, si alguien me está diciendo como presidente, lo hubieras pensado, porque si no se te viene esto, yo, tal vez es una mala interpretación, tiendo a creer que es un mensaje incluso a los demás, que lo piensen antes de hablar. Hay un tema que es importante por un término que recién se usó, que es el aparataje de mi ley, el aparato de mi ley en las redes. Yo pongo las manos en el fuego por pensar que tal aparato no existe como aparato diagramado, orquestado, formalizado. Gente totalmente espontánea. Y te digo porque los conozco personalmente, por lo menos a los que más alcance tienen, son tipos que... No, no, está bien, ¿sabes lo que pasa? Hay uno de ellos que es médico en un hospital importantísimo. O sea, no tiene ningún sueldo ni de mi ley, ni se los articula, ni hay un grupo. Agustín, es que hay, sea militancia desinteresada o articulada o financiada, que yo no tengo ningún elemento para decir que es financiada, pero sí me doy cuenta que es articulada, este... Mi ley, un líder, establece parámetros de qué se puede hacer y qué no. Y entonces, cuando señala a alguien con el dedo tantas veces, lo que busca es que haya una agresión muy fuerte, una campaña muy fuerte contra esa persona. En la carrera de mi ley, ya cuando todavía no era presidente, ha habido episodios muy claros de humillación a mujeres. Uno salta por una pregunta completamente menor sobre si Keynes fracasó en un lado y no en el otro. esa chica terminó con ataques de pánico por la agresión que recibió en las redes respecto de esto. Y no estoy hablando solamente de mi ley, digo, cualquier líder establece el tono de una sociedad. Entonces, si un artista y hay que hablar de sus percepciones, un artista no es alguien que opina por sí, sino parte de un instrumento corrupto de dominación cultural y de repente el alias es alguien que le preocupa como a Taylor Swift en Estados Unidos que haya líderes que son muy como combativos contra el movimiento feminista. Entonces, le preocupa y dijo que se refirió exclusivamente a ello. Tiene derecho a opinar y en todo caso mi ley tiene todo el derecho del mundo de responderle, pero cuando la forma de responder es el bullying, la chicana, el bullying así masivo en las redes, es una cosa muy agresiva que tal vez la ley resista pero otro no quiere opinar, ¿entendés? pero pasó con Pampita, con Juanita Viale, con esta cantidad de gente. Ahora, es una discusión que tiene que ver con el derecho a opinar distinto, que me parece que en tu caso retóricamente estás de acuerdo, estás de acuerdo cuando se aplica a vos, pero cuando se aplica a alguien que piensa distinto a mi ley ya no estás tan de acuerdo. No, 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 yo estoy de acuerdo con que el que me quiera putear y decir lo que tenga gana en las redes sociales que lo haga, en mi vida reporté de una cuenta, por ejemplo, es decir, el derecho de expresión tiene también sus costos, ¿cuál es el costo? Que digan cosas que a mí no me gustan y más aún que me ofendan. No un presidente. Más aún que me ofendan. No un presidente. Si necesitamos un aparato, un aparato, bueno, a ver, en todo caso habrá que hacer una ley en ese sentido. No, no, estamos discutiendo moralmente entonces. Claro, obvio, 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 ok, ok, bueno, 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 claro. Entonces, está mal desde un punto de vista moral que el presidente se ponga de esa manera con un artista. Ahora, del otro lado, cuidado, si uno revisa las redes sociales de Lali Expósito, Lali tiene mucho más seguidores que Milley. Con lo cual, no vamos a pensar que las declaraciones políticas de Lali no van a tener ninguna consecuencia. Pero está bien, pero Lali no le puso un apodo a Milley, Lali no le dijo chorro a Milley, Lali no le dijo mercenario a Milley, Lali no le dijo que vos hablas según quien te pague, es decir, Lali solamente dijo me preocupa esto porque es un antiderecho y vos podés discutirle lo que vos quieras. O sea, yo no... Bueno, a ver, llamar antiderecho a alguien, yo no sé si es más o menos que llamarle Lali Depósito. Bueno, eso... ¿Por qué sería antiderecho? ¿Por qué ellos son los dueños de la palabra derecho? Bueno, ella piensa así. Claro. Y bueno, sí, 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 está bien, cada uno piensa de la forma que piensa, pero no me digas que no se lo calificó cuando está diciendo que alguien es antiderechos, es una cosa espantosa que te llamen de esa manera cuando, para la manera de ver las cosas de Milley, él defiende los derechos legítimos a la vida, a la propiedad, a la libertad, a los derechos del otro. Agustín, ¿y hoy la batalla cultural la están... Si fuera un partido de fútbol, ¿cómo va la batalla cultural? Porque uno ve los canales de noticias, la nación más picando entre los más vistos, el dueño de Twitter es Elon Musk, ¿cómo va la batalla cultural en cuanto a fierros? Está Fox News en Estados Unidos. A ver, si yo, a ver, para darte un resultado tenés que, a ver, como la batalla cultural es algo que no tiene fin, a diferencia de una batalla político-electoral que cierra el día en que cierran las urnas... Aparte, el partido empezó en 1920, cuando empezó el partido. Exactamente. Sí, digamos, y hace mucho más también. De hecho, la gran primera batalla cultural fue la de los ilustrados franceses, a mi juicio, los revolucionarios franceses. Pero bueno, más allá de eso... Y más acá estaba la de Cristina de Víctor Hugo Morales contra Clarín, que decían que había que dar la batalla cultural porque la Corpo hacía que la gente votara en contra. O sea, cada uno elige. De hecho, de hecho, fíjate qué interesante lo que decís, porque batalla cultural no es un término de la derecha, es un término que la derecha apropia incluso hasta como mito. Yo lo que intenté fue darle un marco teórico, pero el mito de estoy dando la batalla cultural es estoy siendo parte de algo político que me excede sin tener que estar afiliándome a un partido y dando panfletos en la calle. Esa forma de hacer política murió. Entonces, ¿cómo hago política? Hoy hacer política se llama dar batalla cultural. Pero vos me decís cómo venimos. Y mirá, a ver, si yo lo comparo, pues tengo que mirarlo hacia atrás, si yo lo comparo con 10 años antes, y te digo que se han recuperado muchísimas posiciones, porque hace 10 años antes era impensable que alguien de derecha llegara, a ver, hace dos años antes, era impensable que alguien como Milley pudiera llegar al poder. Era impensable... Hace dos años por ahí yo no te hubiera reporteado porque me parecía que era una mirada extrema y minoritaria y que no me aportaba mucho y ahora estamos hablando. O sea, me doy cuenta que eso ha cambiado mucho, ¿no? El único terreno que esto es importante, el único terreno donde está totalmente cerrado, precisamente porque no hay libertades de discutir estas cosas, curiosamente, son las universidades. Agustín, sí que es imposible. Escúchame, tengo que dejarte porque tengo otras cosas que estamos hablando. Adelante. Adelante. Solamente te quiero hacer una última pregunta. Una palabra. ¿Vos cómo me definirías ideológicamente a mí? Socialdemócrata progresista. Y en una sola palabra la que te sale en serio en el fondo. La querés, la querés, ¿no? Una palabra, dijo. Acá dijiste socialdemócrata progresista. Una sola en Twitter. Es que técnicamente yo creo que sería eso. Mirá, es que vos te querés ir de esa forma. Y yo diría, sos un zurdito. O sea, no un zurdo. Un zurdito porque un zurdo en todo caso es Grabois. Vos sos un tipo democrático. Agustín, nada, seguiremos charlando. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Chau. Agustín Laje, a ver, intelectual de extrema derecha o de la nueva derecha, un hombre muy cercano a mi ley, que intentó explicar qué es para él la batalla cultural. Había muchos amigos que decían cortarle, 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 cortarle. Toda la vida hemos vivido estas cosas donde nosotros entrevistamos a gente que es protagonista del debate público. Yo no le corto a nadie y me parece que en todo caso alguna gente se enojará, otra gente estará de acuerdo. Yo creo que nuestros oyentes, si son más o menos parecidos a nosotros, va a haber más enojados que gente que está de acuerdo. Otra gente pensará algunas cosas y es parte del debate que tenemos. Es un hombre, el que habló es un hombre muy cercano a mi ley. Mi ley le presentó dos veces dos libros y mi ley piensa como él. Eso de la batalla cultural, de que las universidades hacen, ¿cómo se llama? Que dicen adoctinamiento, que, bueno, las cosas que ustedes escucharon. Tenemos un programa muy cargado de acá a las 10 o las 9 y 6 minutos. Seguimos.